¡Gracias! Estamos en el primer partido de eliminación directa y ambos equipos sienten ya la presión porque una derrota significa no poder pasar a la ronda siguiente. No me cabe duda de que los jugadores saldrán a darlo todo, así que podríamos ver hoy alguna que otra tarjeta, igual alguno acaba con 10. ¡Gol! 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 Han abierto el marcador con un gol muy temprano. Estamos todavía en los primeros minutos de juego. Eso ha sido un extraordinario disput... 1-0, por supuesto que querrán mantener esta ventaja. Cortó muy bien el pase. ¡Ah! Partieron la defensa en dos. Se apresuró y el disparo salió por encima del larguero. Iñaki, este partido ha empezado a un ritmo endiablado. Sí. Será difícil, Juan Carlos, que se mantengan así todo el partido. ¡Gol! 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 ¿Qué puede hacer aquí? No, el disparo fue una ruina, aunque la intención era buena. Quiso hacer él solo la jugada, incluso al final. Una mala decisión, quizás. Lo importante es no perder el balón. ¡Ahí está el disparo! ¡Otra oportunidad! ¡Ahí lo mejor fue intentarlo, aunque el disparo se le fuera tan alto! Creo que sabía bien lo que estaba haciendo, pero no lo consiguió. Lo paró bien ahí. Ese pase superó a los adversarios. Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro. Buen despliegue rápido con el balón. Y ahora se enfrenta el guardameta. A puerta vacía. ¡Sí! ¡Adentro! ¡Gol! Han desperdiciado la ventaja que tenían. Estuvo perfecto en ese chut. Caupolo. Será interesante comprobar si ahora pueden seguir con el mismo empuje y marcar otro gol. A mí me está gustando mucho. Este partido está resultando extraordinario. ¿Verdad, Iñaki? Así es, Juan Carlos. Así es. Es un placer estar aquí viéndolo. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. Adivinó. Viene el pase. Está libre por el centro. Está en el área. ¡Oh, sí! ¡Entró! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol, gol! Han tomado ventaja de nuevo. Eire. Eso se ve pocas veces. La ventaja no es muy grande ahora. 2 a 1. Recibe la devolución. Elige ir por la derecha. Buena oportunidad para conseguir empatar. Buena presión ofensiva. Isaac de banda y en buena posición. Le pega el área. Fue directo a portería. Sí. Despejó bien el portero y el balón. Salió a córner. Atención al chaque de esquina. Va al centro. Fue un intento muy oportuno. El guardameta esperaba una acción así. Cortaron bien ese mal pase. Aquí la defensa debe estar concentrada y marcar bien al rival. Puede encontrar espacio. Bueno, intentó el disparo pero se le fue desviado. Bueno, creo que la pregunta es la siguiente. ¿Debió pasar ese balón o no? Le quitó ese balón. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Ahí no les quitan el balón. Le paró en falta. Tiro libre. No, lo interceptaron. Salió fuera del terreno de juego. Despejó. Ahora, buena ocasión. Dispara. El guardameta no pudo hacerse con el balón. Que salió a córner. Directo su objetivo en el centro. Entra en el área. Escocia. Despejó con el pie. El balón sigue siendo suyo. Mal pase. Bien interceptado. Está buscando alguien que le apoye. Cómo metió fuera de juego. Estaba detrás de la línea defensiva rival. Y el asistente hizo bien al levantar la bandera. Solo un gol de ventaja y nos quedan 5 minutos hasta que acabe la primera parte. Ahí perdieron el balón. Cortó el pase. Tienen una buena posición por la izquierda. ¿Podrá poner a prueba al portero? No tiene a nadie a quien pasar. En el área. Sin peligro. Atrapó el portero. Buena forma de pararlo. Terminó el primer tiempo y los jugadores se dirigen a los vestuarios. Seguro que los entrenadores tendrán muchas cosas que decir. Iñaki, tu opinión. Comenzó el segundo tiempo. ¿Cómo le saldrán las cosas en los últimos 45 minutos? Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. El lateral derecho tiene que estar muy alerta. Eso pudo haberle costado caro al portero, pero su defensa no quiso arriesgar y despejó. Gales. Y ahora pasan al contraataque. Es duro desde lejos. ¿Podrá encontrar hueco? Eso será saque de portería. Y es el primer cambio que hacen. Creo que este cambio demuestra claramente que la intención del entrenador es conservar su ventaja en el marcador. Golpeó demasiado. Golpeó demasiado. Ahí, se adueñó de la pelota. ¿Podrá seguir avanzando? Creo que ese centro fue algo impreciso. Debería haber ido por detrás del defensa. Así que, córner. Es muy rápido. Les quitaron el balón. Tira la puerta. Salió por encima del larguero, pero por poco. La defensa le dejó tirar. Tienen que estar más atentos. Lo importante es no perder el balón. ¡Ojo! El tiro libre desde esa posición tan peligrosa. El centro va directo al área. Caópolo. Mal acción en ese pase. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. Aguantan bien la posesión de la pelota. La juega hacia atrás al portero. ¿Qué es lo siguiente, Kará? Eire. Se apoderó de la pelota. Ganó la posesión y frenó el ataque. Ahora les toca a ellos amenazar la portería. Ahí lo paró en seco. Se alejó el peligro. No entró. Buen movimiento. Lanzó el balón hacia el borde del área. Luchan por intentar adentrarse en esta defensa. El portero la recoge. ¿Podrá poner a prueba al portero? Se fue alto y pasó muy cerca. Irlanda del norte. No fue mala jugada. Solo hace falta un poquito más de astucia al final. Peligro, peligro por la banda izquierda. ¡Puede disparar! El despeje del guardameta envió la pelota a córner. ¡Va al centro de la portería! Recogeó el despeje. Disparará desde ahí. Cabecea y balón despejado. ¡Iba a pegarle! El portero lo vio venir y supo que saldría muy lejos del poste derecho. Bueno, creo que pillaron a la defensa desprevenida. No hay que dejar tirar al rival desde ahí. Merece la pena atacar por la izquierda. ¿Podrá encontrar alguien que remate? ¡Oh, es una volea! ¡Uf! Ese tiro salió algo desviado, rozando el poste izquierdo. Yo creo que un empate ahí habría cambiado el rumbo del partido, Iñaki. Yo también lo creo. Lo que quieren ahora es igualar, pero necesitan estar acertados al disparar a puerta. ¡Dentro del área de penalti! Desviado por Pocu y por el lateral de la red. Es verdad que si no tiras no marcas, pero ese disparo no fue lo suficientemente bueno. Un gol es la diferencia que separa estos dos equipos cuando solo quedan cinco minutos para que acabe el partido. ¿Podrán seguir controlando el juego y lograr un puesto en la final? Convirtió la defensa en ataque. Saque de banda en una zona muy comprometida. Es el último cambio que puede hacer en el partido de hoy. En mi opinión este cambio me dice que lo que van a intentar es defender su ventaja en el marcador. ¡Lo intenta de cabeza! La defensa está hoy en buena forma. ¡Lo intenta desde lejos! No estará muy contento, el disparo no le salió bien. Creo que el balón se desvió porque no pudo controlar bien el disparo. El público ruge cuando el árbitro pita el final.